Pobladores del barrio San Blas del distrito de Camionetá manifiestan su preocupación por el movimiento que se viene realizando en este sector por parte de una empresa, aparentemente para un loteamiento. Estos taponan un importante cauce hídrico que cruza el terreno. Estamos acá en el barrio San Blas de San Miguel, Camionetá, como vos sabés que es grande Camionetá, entonces también hay progresos, no estamos en contra. Ahora solamente sabemos qué empresa vino a abrir acá estas calles, que me parece muy bien, pero hay un arroyito que cruza, que se está ensuciando mucho. Ahora no se está haciendo la limpieza como se debe y yo creo que la municipalidad o los dueños tienen que hacerse cargo de eso porque perjudica al medio ambiente. Yo al menos estoy preocupado en ese sentido, no doy como una denuncia, sino como una llamada de atención a las autoridades. Porque decía también que no están apareciendo los responsables y que tampoco están viendo a gente de la municipalidad que están trabajando. No, 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 gente de la municipalidad no, pero gente particulares sí que vienen a trabajar casi todos los días, ¿verdad? Entonces se están abriendo unos terrenos también al otro lado del arroyo, en la cual se están cortando algunos árboles inclusive. Yo creo que deberían mantener por lo menos los añejos. ¿Y el proyecto de loteamiento al otro lado, señor? Yo creo que por la forma que está dando, da cuenta que se está haciendo un loteamiento en ese sentido. Un mes que estaban viniendo y viniendo algunos, seguramente arquitectos, ingenieros, no sé quién, que están trabajando sobre eso. Inclusive, vos ves, allá hay maquinaria que está trabajando, abriendo las calles, que me parece excelente, ¿verdad? Yo lo que me, por lo que estoy preocupado es por el arroyo. No le están, o sea que el arroyo está taponado prácticamente. Y casi taponado, pero está todo sucio, tienen todas las suciedades, ahí verán los cortes que se hicieron, los árboles, están todos en el arroyo y lo cual impide el cauce normal de ese arroyito. Este es un arroyito normal, o sea que suele tener un cauce normal. Sí, tiene un cauce normal, agua muy limpia, inclusive mis hijos se iban a pescar ahí abajo y ahora está, creo que es muy contaminado. Señalan que no están en contra de que se haga este tipo de trabajo. Lo que sí preocupa es que el sector cuenta con un importante cauce hídrico que cruza el terreno que está siendo taponado, con las ramas de árboles que fueron volteadas, además acumulando importante cantidad de basuras. Gracias.